Hoy les deseamos un feliz año nuevo 2023. Continuamos con el especial de los hechos más importantes del 2022. La encuesta realizada por el Centro de Investigación Cultural de la Universidad Cristiana de Arizona muestra que las comunidades multiraciales constituyen el 16% de las iglesias cristianas de Estados Unidos, mientras que el 67% son predominantemente blancas, el 10% mayoritariamente negras y el 4% hispanas. Este 16% representa un ligero incremento respecto al 12% que registraba un estudio de la Universidad de Baylor en el año 2018. Esta encuesta mostró que el porcentaje de congregaciones protestantes multiraciales creció del 4% en 1998 al 12% en 2012, el año más reciente para el que había datos disponibles. La Universidad Piloto de Colombia reconoció a miembro de Casa Sobre la Roca por su trabajo como docente. Los docentes comparten su entendimiento y cada uno juega un papel sumamente importante en la motivación y la autoestima de sus alumnos. Por lo tanto, tienen la capacidad de hacerlos sentir competentes por medio de mensajes constructivos. Osvaldo Acosta Mora es contador público y docente hace 22 años. Actualmente trabaja en la Universidad Piloto de Colombia en el programa de contaduría pública. Yo venía de trabajar en el sector privado, pero siempre quise, incluso desde que era estudiante de pregrado, quería ser docente. Y fue como un propósito por el que hemos venido trabajando. En el año 2010 se abrió la oportunidad de ingresar a la universidad. Y fue una cosa muy bonita porque yo venía de trabajar en una empresa muy grande. Y todo el mundo me decía, usted cómo va a renunciar, esto es una empresa grande, tiene contrato indefinido. Pero yo quería ser docente. Él abrió la puerta, cambié un trabajo muy formal, por decirlo de alguna manera, por irme a trabajar unas horas cátedra, que fue cuando inicié en la universidad, trabajaba solamente por unas clases. Y bueno, Dios fue abriendo la puerta, los reconocimientos y el trabajo que se fue haciendo fueron dando sus frutos. Llegué inicialmente por seis meses a la universidad, hoy llevo 13 años y sé que es Dios guiando siempre todo lo que hago. Y entonces a Él toda la honra y la gloria, la verdad ha sido una cosa maravillosa estar ahí. Y el contacto con los chicos que tal vez es lo mejor que le puede pasar a uno poder ayudar a formar esas generaciones. Junto a su familia, asiste a Casa sobre la Roca hace 18 años, donde ha fortalecido su fe en comunidad y sirve con el grupo de AMEC, Alianza Médica Cristiana. Fue reconocido como mejor docente con la distinción Guillermo Alfonso Bermúdez Salgado 2022, en primer lugar en la evaluación de desempeño docente, por su permanente expresión de los principios y valores institucionales en sus relaciones profesionales, docentes e interpersonales, dentro y fuera de la universidad. Se realizó la Marcha Nacional por Jesús en París. Más de 10.000 personas de toda Francia y del extranjero transitaron por las calles de París en la Marcha Nacional por Jesús. El objetivo de la marcha es proclamar el amor de Jesús para tocar los corazones y mostrar la unidad entre los que profesan fe en Jesús. Tras no realizarse durante dos años por la pandemia, la marcha reunió a personas de todas las generaciones, con una mayoría de jóvenes entre los 25 y 35 años, no solo de Francia, sino también de Suiza y Bélgica. Hubo un tiempo de adoración, oración, testimonios y evangelismo. Joven nadadora de casa sobre la roca impuso un nuevo récord departamental en Armenia. A lo largo de la historia, los deportistas cristianos han dado testimonio de su fe y han promovido toda una serie de valores por medio de las competencias deportivas. La fe cristiana puede ser una fuente de esperanza e inspiración para los atletas que sienten que las probabilidades están en su contra. Una joven nadadora es promesa del deporte en el Quindío. Se trata de Valentina Belandia, cristiana desde muy niña e hija de los líderes del grupo de jóvenes de Casa sobre la Roca Armenia, Giovanni y Carolina Belandia. Dedica parte de su vida a adorar a Dios y cree firmemente en que Él es una pieza fundamental en su vida. Obtuvo tres diplomas por Indeportes, que es el Instituto Departamental del Deporte y Recreación del Quindío. Dichos certificados los obtuvo al imponer récord departamental en Piscina Corta 50 metros Mariposa, categoría Juvenil Femenino, Piscina Corta 50 metros Libre, categoría Juvenil Femenino y Piscina Corta 50 metros Espalda, categoría Juvenil Femenina. Valentina entiende que su fe en Dios determina cómo compite y cómo vive su vida fuera de las competencias. El pastor Darío Silva Silva recibió condecoración en el Congreso de la República. En el Capitolio Nacional se realizó la ceremonia de reconocimiento como líder del sector interreligioso en defensa de la libertad religiosa en Colombia, en cabeza del senador John Milton Rodríguez y el presidente del Senado, Juan Diego Gómez. El pastor Darío Silva Silva fue reconocido por su lucha en defensa de la libertad religiosa en Colombia. Como líder y pastor, actuó como coordinador del diálogo que la Confederación Evangélica de Colombia entabló con el gobierno colombiano desde 1992, a propósito de la redacción de la Ley para las Libertades Religiosas, con ocasión de que la Constitución Política de 1991 no declaró a Colombia como un estado confesional como sucedía antes, sino que reconoció el derecho de libertad de cultos. El pastor Darío Silva Silva es fundador de Casa sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral, que cuenta con 34 sedes en cuatro países de América y Europa. El pastor Franklin Peña recibió medalla de servicios distinguidos a la Infantería de Marina. El pastor de Casa sobre la Roca y líder del grupo de jóvenes adultos Josués, Franklin Peña, recibió la condecoración medalla militar Servicios Distinguidos a la Infantería de Marina, entregada de manos de altos oficiales de insignia de la Armada. El señor vicealmirante Ricardo Hurtado Chacón, segundo comandante jefe de Estado Mayor, presidió la ceremonia militar en la cual la Armada de Colombia reconoció a un grupo de oficiales destacados por su disciplina, compromiso, entrega y transparencia. La medalla militar Servicios Distinguidos a la Infantería de Marina fue creada para estimular el Cuerpo de Infantería de Marina a fin de premiar a quienes hayan sobresalido en actividades propias de la especialidad, así como al personal militar o civil y a entidades o instituciones oficiales o particulares, nacionales o extranjeras que hayan prestado eminentes servicios al Cuerpo de Infantería de Marina. La medalla conferida al pastor Franklin Peña reconoce su trabajo, sacrificio, profesionalismo y entrega en servicio a Colombia. Dos jóvenes de Casa Sobre la Roca recibieron grados de la Universidad Nacional de Colombia. Varios miembros de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral durante este tiempo, han recibido diferentes distinciones académicas en pregrados y posgrados, gracias a su excelencia y compromiso por el desarrollo social del país. La Universidad Nacional de Colombia se ubica en el Center for World University Rankings, en el puesto 778, entre las 2.000 mejores instituciones de educación superior del mundo, y en segundo lugar en el escenario nacional, lo que ratifica su posicionamiento como la primera universidad pública. De esta institución educativa superior, se graduó en Magíster en Ciencias Económicas Juan Camilo Granados, miembro de Casa Sobre la Roca y además es economista. A sus 25 años, obtuvo este título académico con gran esfuerzo económico, lo que le dejó ver cómo Dios es fiel y bueno para bendecir su vida. Asimismo, Diego Peña, miembro de Casa Sobre la Roca, recibió su título como antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Junto a su esposa, Ana Pueyo, sirven en el grupo de jóvenes de Casa Sobre la Roca, Bogotá, y son testimonio de obediencia que les ha permitido ver la soberanía de Dios en sus vidas. Teniente Natalie Buitrago fue escogida en beca Amelia Geart. A nivel mundial, las mujeres representan alrededor del 25% de la fuerza de la industria aeroespacial. En un esfuerzo por llevar a cabo su misión de que las mujeres tengan acceso a todos los recursos y estén representadas en puestos en la toma de decisiones, Zona Internacional ofrece la beca Amelia Earhart. Se estableció en 1938 en honor a la famosa piloto Amelia Earhart. La beca de 10.000 dólares se otorga anualmente a 30 mujeres que buscan títulos de doctorado en ingeniería aeroespacial y ciencias espaciales. Puede ser utilizado en cualquier universidad o colegio que ofrezca cursos de posgrado acreditados y títulos en estos campos. La teniente Natalie Buitrago de la Fuerza Aérea de Colombia y miembro de Casa sobre la Roca fue escogida para esta beca en el grupo de 30 mujeres y es la única colombiana de 18 países. Natalie ha logrado un expediente académico sobresaliente y ha demostrado iniciativa, ambición y compromiso para seguir una carrera en ingeniería aeroespacial y ciencias espaciales. En la actualidad, está por culminar un doctorado en ciencia y tecnología aeroespacial en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. La Cooperativa Redil cumplió 26 años. Cooperativa Redil nace de la necesidad de brindar servicios financieros para la feligresía de la Iglesia Casa sobre la Roca a partir del año 1996. Este propósito no ha sido una limitante para sus socios, ya que cualquier persona puede hacer parte de esta cooperativa sin tener la necesidad de pertenecer a la feligresía de Casa Roca. Dos jóvenes cristianos se destacan en tenis de mesa. Daniel Felipe y Andrés Esteban Maecha son dos hermanos apasionados por el tenis de mesa desde hace varios años, convirtiéndose incluso en deportistas de alto rendimiento en esta disciplina. Ambos son voluntarios de Roca Kids junto a sus padres, quienes los han apoyado desde hace más de cinco años cuando iniciaron la práctica del tenis de mesa. Dios para ellos es su manager, quien abre puertas y provee para cada competencia. En la actualidad, hacen parte de la Liga de Tenis de Mesa de Cundinamarca y trabajan en su disciplina para llegar a ser Selección Cundinamarca, para luego alcanzar el sueño de ser Selección Colombia. Aunque compiten en categorías diferentes, entrenan juntos y se animan para continuar. Llegando juntos a alcanzar medallas en reconocidos campeonatos.